Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez venimos a introducir los octavos de final de cuál es el mejor mapa de Fall Guys porque ya hemos terminado la ronda de los 16 avos después de bastante tiempo también, cada vez se irán haciendo las rondas más cortas porque habrá menos participantes y todo será mucho más intenso así que si queréis ver cómo va a estar esta ronda porque ya tengo el cuadro hecho y os lo voy a enseñar, no os olvidéis de darle like al vídeo y de suscribiros al canal porque estamos a poquísimo de los mil suscriptores así que ahora sí vamos a comenzar con el vídeo de hoy pero antes de pasar a la siguiente ronda te hago que enseñar los resultados de los últimos enfrentamientos de los 16 avos de final los cuales son los 15 y 16 lo que en el enfrentamiento número 15 con 153 votos rodado y hundido es el que gana con un 71% a subirse por las paredes que sólo consigue un 29% y ese participante que pasa a la siguiente ronda mientras que en el enfrentamiento 16 con 190 votos la vez caladora gana por muchísimo a templo perdido yo me diría que estaría más igualado porque han quedado un 78% y templo perdido un 22% por lo que la vez caladora la verdad es que ha tenido bastante diferencia y como he dicho varias veces va a ser un rival muy difícil para los demás por lo que con estos últimos resultados ya tenemos todos los enfrentamientos de los octavos de final que voy a estar mostrándoos ahora mismo así que por aquí tenemos el cuadro actualizado después de los 16 avos de final tenemos los mismos enfrentamientos que tenemos así que voy a estar diciéndolos de uno a uno el primer enfrentamiento que tendríamos sería cortocircuito contra carrera de rascacielos dos minijuegos de la temporada 4 en el segundo enfrentamiento tendríamos las puertas del éxito contra héroes del aerodeslizador dos minijuegos que han pasado de ronda con unos rivales parecidos a ellos más tarde tenemos en el tercer enfrentamiento a festival de los saltos contra quien tuvo retuvo dos muy buenos minijuegos que le gusta a muchísima gente en el cuarto enfrentamiento tenemos rascafangos uno de los rivales más difíciles de derrotar contra frenesis selvático un minijuego de primera ronda de los más queridos en el quinto enfrentamiento tenemos hexagonia de las finales más queridas junto a flota flota en el sexto enfrentamiento tenemos a montaña majarita contra fiebre medieval dos minijuegos de carrera que son bastante buenos aunque no destaquen demasiado sobre lo demás en el séptimo enfrentamiento tendríamos a diversión en bloque un minijuego que nadie se esperaba que llegase tan lejos derrotando a minijuegos bastante buenos como dulce al ladronzuelos y se enfrentará a brincos selváticos un minijuego de carrera de los mejores del juego y por último en el último enfrentamiento tendremos a rodado y hundido una final bastante divertida contra lava escaladora la cual es la carrera que está destrozando junto a rascafangos a todo el mundo así que esos serían los ocho enfrentamientos que tendremos en esta ronda los episodios serán cuatro en los cuales diremos dos enfrentamientos por episodio al igual que los dieciséisavos pero en vez de ser ocho episodios serán cuatro porque pues hay menos enfrentamientos así que si queréis ver cómo continúa esta serie que le queda bastante poco no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos ¡Suscríbete al canal!